1 y 33, gracias por continuar con nosotros y volvemos con la noticia con la que iniciamos esta emisión del mediodía. Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia, acaba de reaccionar a la condena proferida en su contra por la Corte Suprema de Justicia. Después de un proceso de más de 10 años, la Corte Suprema en primera instancia determinó que Luis Alfredo Ramos habría incurrido en concierto para delinquir al aliarse con las autodefensas. Según el tribunal, éstas habrían financiado sus campañas políticas y brindaron votos entre el 2001 y el 2007 a cambio de que sus propuestas fueran tenidas en cuenta en la construcción de la Ley de Justicia y Paz. La sala especial de primera instancia, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, explicó cómo fueron los nexos de Ramos con los hermanos Vicente y Carlos Castaño, así como el apoyo político y financiero que habría recibido del bloque Metro y Centauros de las Autodefensas. En su momento, el ex jefe paramilitar Ernesto Baez advirtió que ellos eran amigos del ex senador. Ramos, según la Corte, se comprometió a interceder para que ellos pasaran inadvertidos ante las autoridades y, segundo, para que sus intereses de no pagar cárcel se materializaran en la Ley de Justicia y Paz, norma que fue la base de la desmonización paramilitar en el año 2006. El hecho clave, dice el tribunal, fue una reunión a comienzos de 2005 en Bello, a la que asistieron, entre otros, paramilitares como Ernesto Baez, Julián Bolívar, Pablo Hernán Sierra y el propio Luis Alfredo Ramos. Los testimonios del Tuzo Sierra y Carlos Areiza, asesinados hace unos años en Antioquia, también fueron determinantes. El fallo de la Corte fue avalado por dos magistrados y el salvamento de voto de Jorge Emilio Calas. Hace unos minutos, el senador se declaró inocente. Continuaré dando la cara a la justicia, confiado en que se reconozca mi inocencia en la segunda instancia. Estuve injustamente privado de mi libertad por tres años y tres meses. Por mi esposa María Eugenia, por mis dos hijos, mis cinco nietos. Seguiré dando esta batalla contra esta infamia hasta el último día de mi vida. De ratificarse esta sentencia, Ramos Botero tendrá que pagar una multa de más de 7 mil millones de pesos.